Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Gerardo Zúñiga Ramírez. Tengo 27 años, soy criminólogo de profesión y actualmente laboro en el Instituto Estatal de las Mujeres. El tema de hoy es el Derechos Humanos de las Mujeres. ¿Por qué es importante conocer el tema de los Derechos Humanos de las Mujeres? Todas las mujeres en el mundo tienen derechos y tienen obligaciones y el Derechos Humanos de las Mujeres pues es algo inherente que toda mujer tienes. Por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a vivir una vida libre de violencia, derecho a la igualdad de género, derecho a la familia. Son múltiples derechos que como personas y como en este caso mujer tienes. Voy a tocar dos derechos que son muy esenciales para que tú los conozcas. Derecho a la igualdad de género. El derecho a la igualdad de género, como lo vemos aquí en pantalla, se refiere que como hombres y como mujeres tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas oportunidades. No porque tú seas mujer te tienes que sentir desfavorable ante un hombre en cuestión laboral, política, económica o social. Como mujeres y como hombres podemos desempeñar las mismas actividades. Obviamente sabemos que muchas veces se ve mucha desigualdad en la sociedad. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, oye, si tú eres mujer tienes que hacer eso. Si tú eres hombre tienes que hacer eso. Y obviamente pues son situaciones de desigualdad que estamos viviendo actualmente. Tenemos que ir cambiando todos esos estereotipos de género. ¿Para qué? Para poder haber un cambio en la igualdad que como personas debemos de tener. Obviamente pues como mujer vales y valen mucho. Derecho a la salud. El derecho a la salud se refiere que si tú te enfermas, te sientes mal, incluso hablando emociones también psicológicamente o en el ámbito de la psiquiatría, pues tienes derecho a acudir ante un profesional para que te brinde la atención médica necesaria. Por ejemplo, hoy que estamos en la pandemia de COVID-19, estamos todas las personas vulnerables a presentar esas ese tipo de virus que existe actualmente. Obviamente, si nosotros tenemos los síntomas del virus, podemos acudir a un centro de salud o un hospital público a que se nos atienda de manera gratuita. Y es importante que conozcamos que este derecho, todos los mexicanos y todas las mexicanas lo tenemos. Como les mencionaba, ante esta situación de COVID que estamos viviendo, es importante que tú permanezcas en tu hogar. Siguiendo las recomendaciones que nos da la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, es importante que tú permanezcas en tu hogar y no expongas ni a ti ni a tus seres queridos. Si vas a salir de tu casa por una emergencia, por alimentos, tienes que salir de manera adecuada y conforme las instrucciones que nos han dado la Secretaría de Salud. Es importante que te cuides a ti y a tu familia. Ante ello también sabemos que como estamos ya todos metidos ahí en la casa, pasamos más tiempo, puede haber situaciones de violencia que puede estar presente en tu vida. Como mujer, déjame decirte que no vas a estar sola. El Instituto Estatal de las Mujeres te va a apoyar las 24 horas del día. ¿Para qué? Para que una situación de violencia que pueda presentar en tu vida pueda ser atendida con nuestros profesionistas que están capacitados ante estas situaciones. Es importante que también tomes en cuenta que si requieres atención psicológica, atención legal o trabajo social, lo puedas hacer de manera gratuita y confidencial. Y decirte que estamos ahí para servirte. Es importante que este video lo pases a tus amigas. ¿Para qué? Para que también estén enterados sobre todo lo que estamos haciendo en el Instituto Estatal de las Mujeres. Nos seguiremos viendo. Hasta la próxima. Gracias.